¡Gracias! 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 y tan solo un 26% en lanzamientos desde la línea de 3 puntos. Supongo que el fichaje de Bilespin espera ser la solución a este serio problema que arrastra el cuadro de Sergio Vicente desde el inicio de temporada. No perdáis de vista a Krasina Evitaio ni a Eletchi, pero tampoco quitéis el ojo del ex-almanza Kevin Navarro por parte de Eletchia. El cuarto con una serie de 10'7 y a un solo paso de confirmar definitivamente su presencia en el grupo de cabeza en la segunda fase. Destacar la fenomenal victoria conseguida en el pabellón del parque ante el Albacete, tercera consecutiva y conseguida al más puro estilo del youtuber mallorquín Miquel Montoro o lo que vendría a ser casi lo mismo a base de pilotas. Y sí, lo habéis entendido bien, no me refiero solo a las que consiguieron encestar en la canasta del Alba. Y es que hay que tener mucho orgullo de Casta y una fe descomunal para poder remontar 17 puntos en menos de 8 minutos y acabar el partido ganando de 7. Todo esto, más el innegable talento individual de los jugadores y técnicos, ha colocado al Estia a tan solo un paso del objetivo número uno de la temporada. Profundizando un poquito más en el aspecto técnico del juego minorquín, podemos confirmar que el Estia ya sabe ganar sin hurto, ha sabido adaptar su estilo de juego a su no presencia, ha variado y ha ampliado sus capacidades tácticas adaptándose a las circunstancias y ahora ya sí ha evolucionado hacia el mainstream del baloncesto actual, hacia ser un equipo capaz de ganar partidos lanzando más de 3 puntos que de 2, capaz de jugar un small ball sólido y eficaz y siempre bajo mi modesta opinión jugando un baloncesto del siglo XXI. No olvidéis etiquetar vuestros comentarios y opiniones sobre el partido de hoy con el hashtag Mafia al Estigma. No olvidéis tampoco el porqué de este hashtag y ayudemos entre todos a normalizar y a visualizar las enfermedades mentales. No va más en cancha, protagonistas sobre el parque, Javi Villanueva y Cristian García preparados para dar inicio al partido. Jugadores del Estia Menorca sobre el parquet. Xavi Hernández, Alberto Corbacho, Adrid Méndez, Dubio Keke y Drew Giver por parte menorquina, mientras que por parte visitante podemos exerrar a Nacho Vallespin, Tejera, Krajina, Hernández y el número 2 de la RUA. Dubio Keke y Filip Krajina van a ser los encargados de discusión para disputarse el primer balón en juego. Todo preparado. Balón al cielo de Bentaufa. Primera posesión para el Jafep Fundación Global Caja. De la RUA con el balón. Juega con Nacho Vallespin para Krajina. Bloquea Krajina. Xavi Hernández de la RUA. Xavi Hernández ante Drew Giver. Lanza un gancho. Se le queda corto. Rebote para Adrián Méndez. Xavi Hernández dirigiendo el primer ataque a Menorquín. Busca a Alberto Corbacho defendido. Cara a cara por Nacho Vallespin. Adrián Méndez con Xavi Hernández. Prueba el triple. Xavi se le quedó corto el tiro. Rebote para De la RUA. Filip Krajina con el balón. Vallespin. Penetra Vallespin. Lanza Vallespin. Rebote para Dubio, Queque. Xavi Hernández. Desacierto. En estos minutos, segundos iniciales de partido. Adrián Méndez prueba el tiro. Adrián. Primer triple de mi murciano favorito. Primer triple de Adrián Méndez Carrión. Dani con el balón. Busca a Javi Hernández. Poste bajo. Para Vallespin. Se le queda cortísimo el tiro. Perdón. Era Tejera. El encargado de lanzar. Se le quedó corto el tiro. Rebote para Dubio, Queque. Dubio, Queque. Juega con Alberto Corbacho. Se libera Alberto Corbacho de la defensa de Vallespin. Abre el balón para Adrián Méndez. Que probará el tiro. Se escapa el balón por encima del tablero. Nuevo fallo. Por parte del Estia Menorca. 3 a 0. 8 a 17. Para la conclusión del primer cuarto. Dani de la ropa. Busca. Se abre. Vallespin. Encuentra Tejera. Bloquea a Filip. Krasina. Penetra Dani. Ante Dubio, Queque. Se le hizo de noche. Ante la presencia de Dubio, Queque. Pierde el balón. Javier Dández. Contraataque de Adrián Méndez. Penetra Adrián. Cristal. Dos más. Quinto punto de Adrián. Quinto punto de Estia Menorca. Vallespin. Defendido por Adrián Méndez. Penetra. Nacho. Tapona. En el cielo de mi tapa Dubio, Queque. Se metió en un jardín. Nacho Vallespin. Xavier Dández para Dubio, Queque. Penetra Dubi. Ante Filip Krasina. Cristal. Falló. Dubio, Queque. Hay que ver cómo está. Progresando. Técnicamente. Este jugador. A lo largo. De la temporada que lleva. De la temporada y media que lleva aquí. En Menorca. Enorme. El trabajo que está haciendo. Javi García. Palizo. Con el interior estadounidense. Falta personal, mientras tanto. De Drew Gibber. Primera. Primera del partido también. Dos. Desde 4.60 para Javi Hernández. Dentro. Primero para Javi. Primer punto para la roda. Segunda opción para el Granadino. Falla. Rebote para... Rebote para Drew Gibber. Sale el balón por la línea de banda. Se da posesión. Para el Hafe. Técnicamente. ... Javi Hernández. Muy lejos. pintó el triple a Javi Hernández Drugibert, lanza Javi rebote Drugibert Xavi Hernández cruza la línea de medio campo busca y encuentra a Adrián Méndez, penetra a Adrián falta personal creo que ha sido señalizada el número 8 vamos a ver si es la del número 8 será la primera Nacho Vallesvin, 2 desde 4'60 para hasta el momento único anotador del Este a Menorca Adrián Méndez dentro segunda opción para el murciano vaya, se le quedó corto rebote para Tejera que juega inmediatamente con Dani de la Rúa intentaba penetrar Dani lo frenó, Keke se libera de la defensa de Xavi Hernández encuentra Tejera penetra Tejera se queda solo tapona Drugibert rebote ofensivo vale, la canasta de Tejera estaba el balón en trayectoria descendente por tanto, primera canasta en juego del Fundación Global Caja Xavi Hernández busqueará Alberto Corbacho se libera Alberto juega con Duby o Keke lanza un gancho forzadísimo Duby lo empujó Filip Krajina primera falta de Filip primera falta del Croata en lo que llevamos de partido dos desde 4.60 para Duby aprovechamos estos momentos para mandar un cordial saludo a todos los aficionados del Jafe Fundación Global Caja desde Menorca primero para Duby falla se le queda corto no es la especialidad de Duby o Keke el lanzamiento desde 4.60 segunda opción para el estadounidense con pasaporte nigeriano rebote para Filip Krajina no consiguió acertar en ninguna de las dos oportunidades que tuvo Duby o Keke Dani de la Rua para Javi Hernández lanza el triple dentro recorta la ventaja el Jafe primer triple del Global Caja 6-6 Alberto Corbacho bloquea Duby Adrián Méndez 6.75 falla rebote para Javi Hernández no está encontrando el este a Menorca el acierto desde más allá de 6.75 que suele acostumbrar a demostrar en la mayoría de sus partidos metió la mano Xavi Hernández a punto de perder Vallespín lanza cristal 2 primera ventaja visitante en el marcador de Vintaufa 6 a 8 primeros 2 puntos de Nacho Vallespín Xavi Hernández para Alberto Corbacho penetra Alberto cristal 2 de Alberto Corbacho primeros 2 puntos de un jugador que no se llame Adrián Méndez favorable al este a Menorca 2 de Alberto Corbacho Dani defendido por Xavi Hernández lanza Dani forzadísimo Krasina ofensivo y 2 más para la roda 8-10 más 2 para el equipo visitante Xavi Hernández con Adrián Méndez busca su espacio Adrián Méndez más allá de 6.75 Xavi Hernández Drew Gibber penetrará Drew defendido por Xavi Hernández no encontró el camino a la canasta el estadounidense Nacho Vallespín para Filip Krasina Dani de la Roa poste bajo falta personal de Xavi Hernández segunda del Estia será balón a línea de fondo con 14 para el equipo que dirija Sergio Vicente primer cambio en el Estia Menorca se retira Dubio Queque jugador que está jugando hoy con alguna molestia en la espalda se retira también Nacho Vallespín aparece Pablo Córdoba Pablo Córdoba con el balón jugando con Filip Krasina bastante lejos de su espacio natural se enfrenta Dion Vio lanza un gancho al cristal rebote ofensivo para Dani de la Rúa está dominando hasta el momento el Jafeb el rebote y lo cual le está ofreciendo posibilidades de anotar en segunda opción Alberto Corbacho defendido ahora por Pablo Córdoba Drew Guiver busca el cristal falla también Drew desacertado hasta el momento el jugador estadounidense 350 para la conclusión 8-10 pobre marcador Javi Hernández penetra Javi cristal dos más aumenta hasta los cuatro puntos la ventaja visitante ha enfriado ha enfriado el Jafeb a la afición menorquina que prueba el triple Adrián Méndez falla también madre mía como está iniciando el partido Estia Menorca bajísimo el porcentaje de tiro de Estia Menorca prueba el tiro Javier Hernández falta personal de Adrián Méndez diría vamos a ver falta personal finalmente de Dion Butch se retira Adrián Méndez aparece en pista por primera vez el estadounidense Gary Covington 8-12 más cuatro para el Jafeb Pablo Córdoba con De La Rúa se deshace De La Rúa de Xavi Hernández prueba el tiro Dani ofensivo de Xavi Hernández tiempo muerto inmediatamente solicitado por Uriol Payas no le está gustando nada como está cerrando el rebote defensivo su equipo hasta el momento ciertamente a mí tampoco me está gustando nada la poca aptitud mostrada hasta el momento tanto en defensa como en rebote defensivo está superando con incluso diría yo me atrevería a decir con bastante facilidad el Jafeb la defensa del S.A. Menorca y al al que le cuesta un mundo conseguir ganas más fáciles en la cancha del Jafeb del Jafeb del Jafeb por parte de visitantes destacar la extraordinaria actuación de Javier Hernández que está martilleando la canasta local desde más allá de 6'75 8 puntos ya en su haber máximo dotador del partido seguido por Adrián Méndez con 6 puntos Drew Giver línea de fondo con 24 juega con Garret Covington aparece también en pista Jorge Jiménez para poner un poco de orden en el ataque Menorquindio poste bajo ante el Echli recientemente aparecido Drew Giver penetra Drew sale el balón de la canasta falla nuevamente Drew Giver falta personal de Jorge Jiménez nuevo ataque fallido del Estia Menorca primera de Jorge Jiménez cuarta de equipo entra en bonus Estia Menorca balón línea de banda para Tejera Córdoba ante Garret Covington juega con Javier Hernández para Tejera penetra Tejera dobla para Elechi dos fácil fenomenal la asistencia de Tejera para incrementar para la canasta fácil de Elechi incrementa la ventaja dobla en el marcador el Jafep al Estia Menorca lanza el tiro forzadísimo Alberto Corbacho no consigue notar Alberto salió el balón por la línea de fondo se retira Dani de la Rúa aparece en cancha el número 7 visitante Kevin Navarro Kevin Navarro precisamente con el balón juega con Pablo Córdoba penetra Hernández rebota Givert Garret Covington lanza el contraataque a Menorquín Dion poste bajo defendido por Elechi se hace su espacio Dion cristal dos desbloquea el ocho en el casillero local ya llevaba varios minutos con el ocho sin mover el ocho de la posición Javier Hernández amenazado el tiro Pablo Córdoba triple menuda mandarina lanzó Pablo Córdoba no tocó ni el aro rebote para Gary Covington defendido por Hernández Drew Givert mismas de Drew Givert con Pablo Córdoba penetra Jorge cristal se sale el balón de otro ofensivo para Dion Dion metió la mano Pablo Córdoba serán dos para Dion desde 4'60 vamos a ver si Estia Menorca es capaz de cambiar la actitud con la que ha entrado en el partido la actitud y el acierto ¿por qué no? también de cara a la canasta 10'16 1'14 para la conclusión dos desde 4'60 para el jugador holandés Dion Biot desacertado Estia Menorca desde la línea de 4'60 falló otra vez Dion Biot segunda opción para el holandés ahora sí Kevin Navarro defendido por Jorge Jiménez Kevin continúa bloquea Hernández encuentra Elethi en el poste bajo cristal 2'2 facilísimo lo ha tenido Elethi para poder anotar no está encontrando demasiadas dificultades en la defensa menorquina el Jace Fundación Global Cajadí para Covington aparece Alberto Corbacho prueba el tiro Alberto esta vez sí la clavó desde más allá de ese 75 Alberto Corbacho reduce distancia Estia Menorca 14'18 cuando restan 32 segundos para la conclusión del primer cuarto Kevin ante Trujillo lanza el tiro Kevin se le queda corto otro rebote ofensivo esta vez para Pablo Córdoba cristal y dos más problemas para el Estia Menorca para cerrar el rebote vuelven los 6 puntos de ventaja para el Jace Global Caja Jorge Jiménez 7 de posesión se busca su espacio Jorge rebote de Lechi Pablo Córdoba lanza el tiro se le agotó el tiempo final de este primer cuarto 14'20 más 6 para el Jace Fundación Global Caja La Roda un gran aplauso a la sacadora de la escuela de la ciudad artístico un grande maón un gran 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 Gracias. Gracias. Jorge Jiménez, defendido por Kevin Navarro, se libera a Covington, defendido por Tejera, Jorge Tejera, se libera, lanza el triple de Garrett, se le queda corto de nuevo, Kevin Navarro lanza el contraataque a punto de perder el balón, metió la mano, Garrett Covington, falta personal, primera del estadounidense. Pablo Córdoba con el balón, juega el poste bajo con Anthony Elecci, penetra Anthony, rebote para Alberto Corbacho, cometió falta en el desplazamiento por el suelo Anthony Elecci, falta personal del número 22 del nigeriano Anthony Elecci. Un jugador que hasta el momento está incidiendo bastante en el rebote y está teniendo bastante incidencia en lo que llevamos de partido. Jorge Jiménez tratando de imponer el ritmo en el partido de hoy, Garrett Covington, penetra Garrett, juega con Dion, se le va el balón de las manos a Dion, intentó recuperarlo Dion, tocó el balón con el pie. Javier Hernández será balón para Estia Menorca, fondo y 14 para Jorge Jiménez, aparece en pista Vial Serra, minutos de descanso para Alberto Corbacho. Jiménez para Covington, probará el tiro Garre, lanza, tampoco a cierta Garre, rebote para Jorge Tejera. Preocupante el porcentaje de tiro del Estia Menorca en lo que llevamos de partido. Javier Hernández defendido por Drew Givert, penetra Javi, se sale el balón de dentro, rebote para Kevin. Elecci está dominando Anthony Elecci, rebote ofensivo en el pabellón Menorca. Dos más para el Jafeb, máxima ventaja hasta el momento para el equipo que dirige Sergio Vicente Beleña, Garrett Covington. Penetra Garrett y intentaba repetir jugada con Dion, no captó el balón Dion, penetra Kevin. Falta personal de Vial Serra, serán creo que dos tiros. Para Kevin a la roda, vuelve a pista Dubio Queque, se retira Drew Givert, superado en todo momento por los interiores visitantes. 14-22 más 8 para la roda. Falló el primer intento, Kevin Navarro consigue convertir el segundo. Máxima ventaja para el Jafeb, Covington. Asiste el ojo que todo lo mejor, Jorge Jiménez a Dion Butte. Esta vez sí funcionó la conexión interior con Dion Butte. Dos para Estia, primera asistencia para Jorge Jiménez, que acaba de cometer su segunda falta personal. Una falta personal. Apareció en pista. Kevin Navarro. Lanza Kevin, se sale el balón de dentro, rebote para Vial Serra, pierde el balón Vial. Tocó el balón con el pie Vial Serra, se da balón para... El Jafeb no está consiguiendo controlar, dominar el rebote defensivo Estia Menorca. Vamos a ver si la aparición de Dubio Queque en cancha consigue mejorar este aspecto. Elechi. Ante Dubio Queque penetra Elechi. Reverso de Elechi. Rebote para Dion Butte. Vamos a ver si la presencia interior Menorquina de Dion y Dubio Queque consigue controlar el rebote defensivo Vial Serra. Prueba el tiro Vial. Falla. Un nuevo triple Estia Menorca. Kevin Navarro. Para Anthony Elechi. Prueba el tiro. Rebote para Estia Menorca. Tocó el balón Pablo Córdoba en la lucha. Van a por todos los rebotes los chicos de Sergio Vicente. Hasta el momento con bastante éxito, por qué no decirlo. Así es. Jorge Jiménez cruzando la línea de medio campo. Iniciando ataque estático. Prueba el tiro Jorge. Dentro Jorge. Por fin consigue Estia Menorca. Anotar un triple. Jorge Jiménez. 19-23. Menos 4 para Estia Menorca. Ibitayo. Liberado. Ante Dion. Rebote Vial Serra. Buena defensa de Dion Butte. Ante la penetración de Ibitayo Vial Serra. Para Dion Butte. Un poste bajo defendido por Javier Hernández. Se hace su espacio. Yotión. Pasa personal en el bote de Javi Hernández. Será la primera falta del granadino. Por lo tanto será balón línea de banda con 14. Para Jacep aparece en pista Filip Cragina. Se retira precisamente Javier Hernández. Garro y Covington línea de banda. Dúbido que queda. Jorge Jiménez. Penetra Jorge. Dobla para Dion Butte. Cinco segundos de posición. Se agota la posición. Deberá lanzar Vial. Lanza en el último segundo Jorge Jiménez. Rebote defensivo para Anthony Delechi. Que hasta el momento está imponiendo su físico bajo las canastas del pabellón Vintaufa. Salva el balón Kevin Navarro. Ibitayo. Defendido por Bielserra. Penetra Ibitayo. Dos más. No. Falta en ataque de Ibitayo. No vale. La canastra del nigeriano. Primera del número cuatro. Deji Ibitayo. Vialserra. Con Jorge Jiménez. Cruza la línea de fondo. Garry Covington. Aparece Vialserro. El liberado. Va a probar el tiro. Vial. No se corta un pelo. Vuelve a fallar este a Menorca. Rebote para Dubio. Queque. Que se lanza por todas. Ha caído encima de sus compañeros de banquillo. Esperemos que no se haya... Que nadie se haya hecho daño. Ha caído creo que sobre Raúl Timoner. Corea el nombre de Dubio Queque. El pabellón Vintafa. Dos mil quinientas personas. Nos hemos reunido hoy en Vintafa para... Presenciar este buen partido hasta el momento de baloncesto entre el Hafeb y el Estia Menorca. Y Vitallo. A punto de robar Dion Biot. Y Vitallo dobla para Philip Krasina. Tapona Dubio Queque. Seis segundos de posición. Línea de banda. Línea de fondo para... Kevin Navarro. Cinco veinticuatro para la conclusión. Menos cuatro. Estia Menorca. Kevin. Con Pablo. Lanza Pablo. Rebote para... Garret Covington. Covington con el balón. Inicia. Finta el tiro. Covington. Le roba el balón. Elechi. Kevin Navarro. Inicia el contraataque. Kevin. Dos. Fácil para... El madrileño. Diecinueve veinticinco. Más seis. Cuando quedan cinco minutos para concluir este segundo cuarto. Más seis para el Jafe. Jorge Jiménez. Cristal. Dos. Fenomenal. Jorge. Poco a poco está entrando en juego el pase madrileño. Veintiuno. Veinticinco. Kevin Navarro con el balón. Indicando pantalón a sus compañeros. Y Vitallo. Sube al bloqueo. Sube al bloqueo. Krajina. Se libera. Pica y roll de Krajina. Fantástica jugada. Del Jafe. Fantástico. El entendimiento en el pica y roll de... Filipe Krajina y Kevin Navarro. Jorge Jiménez. Penetra Jorge. Lanza desde 4'60. ¡Jorge! Nueva canasta de Jorge Jiménez. Siete puntos. Se convierte en el máximo anotador del Estia Menorca. Kevin. Bloquea a Filip. Elechi para Pablo Córdoba. Ante Garro y Covington. Penetra Pablo. Abre para Elechi. Prueba el tiro de media distancia. Dos. Fenomenal. Anthony Elechi. Y... Fenomenal. El nigeriano del Jafe. Falta personal de Pablo Córdoba en la defensa. De Garro y Covington. Cuarta de equipo. Minutos de descanso para Garro y Covington. Aparece de nuevo en pista Adrián Méndez. No está terminando de encontrar Estia Menorca. El quinteto en cancha que le otorga ventaja. En el partido de hoy. Vamos a ver cómo resetea su equipo Uriol Pallés. Lanza de nuevo Jorge Jiménez. Esta vez no consiguió acertar Jorge. Dani de la Rúa con el balón. Subía al bloqueo. Filip Krasina. Bloquea Elechi. Penetra Dani. Dobla el balón. Para Vallespin. Y Vitallo buscaba a Tafona. Bielserra. Falta personal. Vamos a ver a quién se señaliza la falta. Serán dos tiros. Falta primera de Oqueque. Cambio de base por parte del Estia Menorca. Vuelve a cancha Xavi Hernández. Dos desde 4'60 para ampliar ventaja para Filip Krasina. Falla el primero el croata. Segunda opción para el croata. Falla también el robo de Oqueque. Baja anotación hasta el momento en lo que llevamos de partido. 29 la roda. 23 Estia. Adrián Méndez con Xavi Hernández. Defendido por Dani de la Rúa. Metió la mano Dani. Serán dos tiros ya para Estia Menorca. Dos tiros para Xavi Hernández desde 4'60. Primera de Dani. Suena la banda de la peña de Caps de Fibló en Menorca. Vamos a ver si consigue infundir los ánimos que parece haber perdido. Estia Menorca. Primero dentro para Xavi Hernández. Primer punto para el base Mahones en lo que llevamos de partido. Segundo dentro también para Xavi. 25-29 menos 4. Estia a falta de 2'45 para la conclusión Dani de la Rúa. Imponiendo el tempo en el partido de hoy. Defensa Xavi a punto de perder Dani. Usa el compañero Dani. Encuentra a Filip Krajina. Y Vitallo penetra. Y Vitallo media distancia para él. Falla. Robote largo para Dion Butte. Que juega inmediatamente con Xavi Hernández. Usa su espacio Xavi. Encuentra Dubio. Queque. Adri Méndez. Doblaba el balón para Dubio. Queque mete la mano todo el mundo. Consigue elevarse Dubi. Y primera canasta de Dubio. Queque reduce distancias. Es de a menorca. 27-29. 2'13 para la conclusión de este segundo cuarto. Como comentaba anteriormente. Es que es cortísima la anotación en el partido de hoy. Bajísimos también los porcentajes de acierto por parte de ambos equipos. Muy a destacar el pobre porcentaje de acierto desde más allá de 6'75 del Estia Menorca. Y también destacar el poderío reboteador que está mostrando hasta el momento el equipo que dirige Sergio Vicente Beleña. En las estadísticas del primer cuarto he podido observar que como estaba comentando con anterioridad. Los porcentajes de tiro desde más allá de 6'75 no están superando en ninguno de los dos equipos el 30%. La superioridad manifiesta en el rebote visitante. Se muestra en la estadística con una ventaja de 17-9 en los totales del primer cuarto. Balón, línea de fondo para Nacho Vallespín. Defensa toda cancha por parte de Estia Menorca. Xavi Hernández. Ante a Dani de la Rúa. De Givitalo. Abre para Vallespín. Busca interior Vallespín. Penetra a Nacho. Abre para Dani de la Rúa. 5 segundos de posición. Lanza forzadísimo desde su casa. Dani rebote para Dion Butte. Ahora sí, la pareja interior Menorquina de interiores Menorquina formada por Dion Butte. Dubio que está imponiendo, está controlando al menos el rebote defensivo. 10 de posición. Pasos de Dion Butte. Movió el pie de apoyo antes de botar el balón. Así lo vio el colegiado. Así lo vi yo también. Minutos de descanso para Vía. El cerro aparece de nuevo en pista. El alero mallorquín Alberto Corbacho. Nacho para Dani. Cruza la línea de medio campo Dani de la Rúa. Se ofrece de Givitalo. Penetra Dani. Intentó doblar para Delechi. Salió el balón por la línea de fondo. Será posesión para este Menorca cuando restan 1'15 para la conclusión de este segundo cuarto. Se pide la presencia de la Mopa en cancha. Será Alberto Corbacho el encargado de poner el balón en juego. Menos 2. Ha conseguido recuperar un poco la ventaja en el marcador. Este a Menorca. Recordemos, llegó a ser de hasta 9 puntos. Vamos a ver cómo enfila el final de este segundo cuarto. Este a Menorca. Alberto Corbacho. Busca compañero Alberto a punto de agotar los 5 segundos. Buena defensa. La de los chicos de Sergio Vicente. Xavi Hernández para Dubioqueque. Adrián Méndez. Bloquea a Dion. Xavi Hernández. Aparece Alberto. Se libera Alberto. Lanza el tiro Alberto. Falló. Se salió el balón materialmente de dentro de la canasta. Dani de la Rúa para. Y Vitallo. Este sí que no perdona. Triple de la roda. 27. 32 más. 5 para el Jafep. Hernández. Para Dubioqueque. Adri Méndez. Finta el tiro Adrián. Dubioqueque. Ariú. De mi murciano favorito. Para Dubi. Skywalker. Oqueque. Mate al estigma. del nigeriano para poner el 29 en el marcador. 16 para la conclusión. Dani de la Rúa defendido por Dubioque. que intentará aprovechar el mismatch. Vallespin. Nacho Vallespin. Rebote ofensivo. Dos más uno. En el rebote ofensivo de Filip Krajina. Falta personal de Xavi Hernández. Serán. Adicional. Para el Croc. Segunda de Díombrus. Finalmente. Tiempo muerto. En cancha. Solicitado por Uriol Pajés. Para organizar este ataque. Este cortísimo ataque que le va a quedar a Lestia. Tres segundos. Noventa y una décimas. Vamos a ver. Si Filip Krajina. Anótala. El adicional desde 4.60. Del que va a tener. Que va a tener a su disposición. Vamos a ver. Vamos a ver cómo. Ejecuta. Sobre la pizarra. Uriol Pajés. La jugada. Final de este segundo cuarto. Vamos a ver. Cómo son capaces de ejecutar. Las instrucciones del técnico catalán. Los jugadores del Estia Menorca. Se acaba el tiempo muerto. Vuelven los jugadores a cancha. Filipe Krajina. Se coloca en la línea de 4.60. Seis puntos ya en su haber para Filipe. Vemos un cambio en las filas del Estia Menorca. Aparece Raúl Timoner. Aparece también. Droguebert en la línea de cambio en la línea de cambio en caso de anotar. Vamos a ver. Filipe. Lanza. Dentro Filipe. Cambio. Doble cambio. Se retira precisamente. Krajina se retira también. Dubioque. Aparece Droguebert. Alberto Corbacho. Línea de fondo. Con escasos 4 segundos para la finalización. Lanza desde medio campo. Raúl Timoner. A punto estuvo Raúl. De conseguir el triple desde su cancha. Final de esta segunda parte. Dominado. Dominados los primeros y segundo cuarto por parte del Jacef Fundación Global Caja. 29.35 para el equipo castellano-manchego. El proceso de elaboración del queso con denominación de origen Mahon Menorca se ha conservado invariable durante siglos y es muy fácil de identificar por su forma cuadrada, su color anaranjado, su incomparable sabor y sobre todo por la etiqueta numerada del Consejo Regulador de la denominación de origen Mahon Menorca. El queso de ayer, hoy y siempre. Orígenes. Hemos sentido como nuestro aquello que nos rodea. Toda la vida nos acompañará. Porque siempre hemos protegido aquello que amamos. Nos podremos enamorar una y mil veces. Pero sabemos que de primer amor solo hay uno. Atesoramos recuerdos que no se pagan con dinero. Siempre nos ha apasionado nuestro trabajo, por duro que sea. Hemos cagado el respeto por la tradición que compartiremos siempre con orgullo. Hemos trabajado la tierra sembrada con la semilla que nos ha hecho crecer. Esto es lo que aprendimos de unos maestros que no encontrarás en ninguna escuela. Podremos dibujar el destino que queramos. Podremos dibujar el destino que queramos. Pero nunca nadie podrá borrar nuestra identidad. Abarca de Menorca. El valor del origen. ¿Qué significa ser natural? Mi casa. Nuestros pastos. Y linda, claro. Mi tío Juan, que sabe lo que más me gusta. Natural, sin nada más. Seguir tu propio camino. Hacer las cosas como solo tú sabes hacerlas. Como se han hecho siempre. Pero sobre todo, estar siempre juntos. ¿Y si ser natural es simplemente ser tal y como eres? 50 años llevando lo mejor de Menorca a tu casa. Coinga, naturalmente. El proceso de elaboración del queso con denominación de origen Mahon Menorca se ha conservado invariable durante siglos. Y es muy fácil de identificar por su forma cuadrada, su color anaranjado, su incomparable sabor y, sobre todo, por la etiqueta numerada del Consejo Regulador de la denominación de origen Mahon Menorca. El queso de hoy y siempre. Como nuestro, aquello que nos rodea, toda la vida nos acompañará porque siempre hemos protegido aquello que amamos. Nos podremos enamorar una y mil veces, pero sabemos que de primer amor solo hay uno. Atesoramos recuerdos que no se pagan con dinero. Siempre nos ha apasionado nuestro trabajo, por duro que sea. Hemos cagado el respeto por la tradición que compartiremos siempre con orgullo. Hemos trabajado la tierra sembrada con la semilla que nos ha hecho crecer. Esto es lo que aprendimos de unos maestros que no encontrarás en ninguna escuela. Podremos dibujar el destino que queramos, pero nunca nadie podrá borrar nuestra identidad. Abarca de Menorca, el valor del origen. ¿Qué significa ser natural? Mi casa, nuestros pastos y linda claro. Mi tío Juan, que sabe lo que más me gusta. Natural, sin nada más. Seguir tu propio camino. Hacer las cosas como solo tú sabes hacerlas. Como se han hecho siempre. Pero sobre todo, estar siempre juntos. ¿Y si ser natural es simplemente ser tal y como eres? 50 años llevando lo mejor de Menorca a tu casa. Coinga, naturalmente. El proceso de elaboración del queso, con denominación de origen Mahon Menorca, se ha conservado invariable durante siglos. Y es muy fácil de identificar por su forma cuadrada, su color anaranjado, su incomparable sabor y sobre todo, por la etiqueta numerada del Consejo Regulador de la denominación de origen Mahon Menorca, el queso de ayer, hoy y siempre. Orígenes. Orígenes. En un sentido como nuestro, aquello que nos rodea. Toda la vida nos acompañará, porque siempre hemos protegido aquello que amamos. Nos podremos enamorar una y mil veces, pero sabemos que de primer amor solo hay uno. Atesoramos recuerdos que no se pagan con dinero. Siempre nos ha apasionado nuestro trabajo, por duro que sea. Hemos ganado el respeto por la tradición que compartiremos siempre con orgullo. Hemos trabajado la tierra sembrada con la semilla que nos ha hecho crecer. Esto es lo que aprendimos de unos maestros que no encontrarás en ninguna escuela. Podremos dibujar el destino que queramos, pero nunca nadie podrá borrar nuestra identidad. Abarca de Menorca, el valor del origen. ¿Qué significa ser natural? Mi casa. Nuestros pastos. Y linda, claro. Mi tío Juan, que sabe lo que más me gusta. Natural, sin nada más. Seguir tu propio camino. Hacer las cosas como solo tú sabes hacerlas. Como se han hecho siempre. Pero sobre todo, estar siempre juntos. ¿Y si ser natural es simplemente ser tal y como eres? 50 años llevando lo mejor de Menorca a tu casa. Coinga. Naturalmente. El proceso de elaboración del queso con denominación de origen Mahon Menorca se ha conservado invariable durante siglos y es muy fácil de identificar por su forma cuadrada, su color anaranjado, su incomparable sabor y, sobre todo, por la etiqueta numerada del Consejo Regulador de la denominación de origen Mahon Menorca. El queso de la semana. hoy y siempre. Bienvenidos de nuevo al pabellón Menorca, todo a punto ya para reanudar el partido. Los jugadores están recibiendo las últimas instrucciones por parte de sus entregadores. Mientras tanto aquí estábamos repasando las estadísticas del partido, de estos dos primeros cuartos. Y nada, lo he comentado, dominio total en el rebote por parte del Hafeb. 29 rebotes totales para tan solo 18 rebotes totales por parte del Estia Menorca. Destacar los 10 rebotes ofensivos que hasta el momento ha conseguido capturar el Hafeb. Destacar también los bajísimos porcentajes de tiro por parte de los dos equipos, especialmente desde más allá de la línea de 6.75. Ambos equipos están bastante por debajo del 30%. Es que apenas rebasan el 20%. Estia Menorca presenta un 21% de acierto, mientras que el Hafeb presenta un 22%. Pobrísimo bagaje. Pobrísimo porcentaje para dos equipos. De la Leplatas, Nacho Vallespín juega con Dani de la Rua, defendido por el doble dos local, Xavi Hernández. A punto de perder Dani. Creo que cometió dobles, porque no tocó el balón, diría yo. Xavi Hernández recupera el balón. Xavi Hernández hiperactivo en este inicio. De tercer cuarto, falta personal de Nacho Vallespín. Será su segunda falta en lo que llevamos de partido. Cometida sobre Xavi Hernández. Segunda de Nacho. Xavi juega con Dion Butte. Hernández de nuevo se libera. Drew Gilbert encara a Tejera. Lanza, se revuelve Drew, falla, rebote para Xavi Hernández. Lanza el contraataque Dani de la Rua, Nacho Vallespín. Amenaza el tiro Nacho. Buscaba a Filip Krasina. Se fue el balón por la línea de fondo. Recupera a Estia. Drew Gilbert, línea de fondo con 24. Xavi Hernández cruzando línea de medio campo. Encuentra a Alberto Corbacho. Drew Gilbert, defendido por Xavi Hernández. Corbacho de nuevo bloqueará. Dion Butte lanza a Alberto. Forzadísimo. Ofensivo de Dion. Se hace su espacio Dion. Tapona a Filip Krasina. Dani de la Rua para Vallespín. No se esperaba el pase Nacho. Dani. Penetra Dani. A punto de cometer pasos. Nacho abre con de la Rua de nuevo. Penetra Dani. Cometió falta. Penetra Xavi Hernández. Vale la canasta de Dani de la Rua. Segunda falta personal de Xavi. Adicional. Para Dani de la Rua. Primera canasta. Del base del Jafet. En lo que llevamos de partida. Primera opción para Dani. Dentro. Amplía la ventaja. Más nueve. Nuevamente. Para el Jafet Global Caja. Xavi Hernández. Guión Butte. Adri Méndez. Busca a Xavi Hernández. Prueba el tiro. Xavi. Canasta triple de Xavi Hernández. Xavi Hernández. 38. Más 6. Todavía. Xavi Hernández. Xavi Hernández. Prueba el tiro. Falla. Rebote largo. Para. Alberto Corbacho. Que juega inmediatamente con el base maones. Xavi Hernández. Se le hizo de noche a Xavi. Buscó a Dio. No lo encontró. Apareció Javi Hernández. Nacho Vallespín. Dos. Fácil. Para un jugador de la calidad del Internacional. En categorías inferiores. Nacho Vallespín. Xavi Hernández. Desquiciado. Es tía Menorca. En lo que a organización y circulación del balón se refiere. Se libera. Adrián Méndez. Dos. Fácil para Adrián. A punto de recuperar. Xavi Hernández. Buena jugada de Adrián Méndez. Xavi Hernández. Línea de fondo con 23. Juega con Jorge Tejera. Dani de la Rúa por fin organizando. Ataque estático. Para los de Sergio Vicente. Krajina. Falla Krajina. Una canasta que aparentemente. Y siempre aparentemente parecía cantada. Xavi Hernández. Bloquea a Drew Giver. Prueba nuevamente el tiro. Xavi. Falla. Rebote Krajina. Que está imponiendo. Sus centímetros. Y su categoría. Bajo la canasta. Delhafe. Bajespín. Bajespín. Con Dani. Defendido por Giver. Se intenta penetrar. Lanza de media distancia. Se le queda corto. Rebote Corbacho. Alocado. Partido. Alocado. Comienzo de tercer cuarto. Xavi Hernández. Recompone. Ataque. Estia Menorca. Corbacho. Para Dion. Biot. Defendido por Filipe Krajina. Reverso de Dion. Hace su espacio Dion. Dos. Para el holandés. Menos cuatro. Estia. Sigue remando Estia. Pero no consigue recuperar la ventaja en el marcador. Dani de la Roa. Para Filipe Krajina. Defendido por Dion. Penetra a Filipe. Dos. Fácil. Como decíamos con anterioridad. Está haciendo mucho daño Filipe Krajina. Bajo las canastas del pabellón Menorca. Adrián Méndez. Para Drugibert. Xavi Hernández. Bien defendido por Dani de la Roa. Penetra Xavi. Juega con Dion. Lanza un ganchito Dion. Dos más. Para Dion Biot. Xavi Hernández. Parejado con Dani de la Roa. Xavi Hernández lanza el tiro. Xavi rebote Drugibert. Givert que inmediatamente lanza el contraataque para Xavi Hernández. Xavi Hernández. Givert. Lanza el tiro Drugi. Falla. No hay rebote ofensivo en esta ocasión. Rebote para Dani de la Roa. Muchos problemas en el ataque y la solvencia del ataque de este a Menorca. No está encontrando la fluidez que habitualmente suele mostrar este a Menorca. Muy buena defensa también, hay que decirlo todo, por parte de los chicos de Sergio Vicente. Se retira Filip Krajina. Buenos minutos de Krajina en lo que llevamos de partido. Aparece en pista Anthony Delechi. Otro jugador que está incidiendo, que está haciendo mucho daño bajo las canastas. Cinco minutos para la conclusión de este tercer cuarto. 38-42 para Hafeb Adry Mendes. Para Drugibert. Lanza media distancia a Drugibert. Falla de nuevo. No está encontrando Drugibert. El camino a la canasta. Xavi Hernández. Dani de la Roa para Tejera. Penetra Tejera ante Corbacho. Abre para Elechi. Tapona Dion. Recupera Xavi Hernández. Taponó Dion Viut. De momento el mejor del este a Menorca. Sin demasiadas discusiones. Dion Viut precisamente. Lanza Dion. Le busca el cristal. Rebote para Javi Hernández. Buen trabajo. El de Anthony Elechi. De la Roa. Falla de la Roa. Rebote de Anthony Elechi. Vale la canasta. De la Roa. Vale la canasta de Dani de la Roa. Como decía anteriormente. Están imponiéndose los interiores visitantes. Anthony Elechi. Filipe Krasina. Están haciendo muchísimo daño. Al ataque balear. Alberto Corbacho. Liberado. Lanza el triple Alberto. La clavó Alberto. Triple de Alberto Corbacho. Tiempo muerto de Sergio Vicente. Para enfriar los ánimos locales y frenar una posible reacción de los discípulos de Uriol. Aparecías 41-44. Después de el octavo punto de Alberto Corbacho. La faceta anotadora destacar sobremanera los ocho puntos de Javi Hernández. Los ocho también de Anthony Elechi. Y los nueve de Filipe Krasina. Podríamos decir que estos tres jugadores son los tres pilares en los que se está sustentando el ataque castellano-manchego. Por parte local destacar los nueve de Dion Biot. Los ocho de Corbacho. Y los ocho también de Adrián Méndez. Destacar también que por parte de Menorquina hay un montón de jugadores que todavía no han anotado. Especialmente significativo. Es el cero en el marcador de la pareja estadounidense. Drew Gilbert-Garrett Covington. Ninguno de los dos ha sido capaz de anotar. Biel Serra tampoco ha sido capaz de hacerlo. La última vez tampoco. Xavi Hernández pide la colaboración del público. La presión de Vintafa para poder remontar el partido. Córdoba con el Lechil de la Rúa. Busca su espacio. Dani sale al flash Dion Biot. Córdoba metió la mano a Adrián Méndez. Salió el balón por la línea de banda. Cinco de posesión para Hafeb. Será Pablo Córdoba el encargado de poner el balón en juego. Desde la línea de banda. Dani de la Rúa busca su espacio. Penetra Dani. Lanza el balón al aire. Rebote para Dion Biot. Organiza ataque estático. Marca uno con la mano. Con el dedo índice de la mano izquierda. Levantado Xavi Hernández. Aparece Corbacho. Recibe Dion. Falta personal de Anthony Lecci. Segunda. Dos desde 4'60 para el holandés Dion Biot. Se retira mientras tanto Jorge Tejera. Aparece Deji y Vitayo. Pocos minutos hoy, hasta el momento, para el nigeriano. Falla el primero Dion Biot. Mientras tanto nos comunican, me acaban de comunicar, la asistencia al pabellón Menorca. Dentro el segundo para Dion Biot. Asistencia en el pabellón Menorca, ni más ni menos. Que estamos superando las 3.000 personas en el pabellón Vintafa. Exactamente 3.050. Pablo Córdoba indicando estático para el Jafep. De la Rúa. Buenos minutos de la pareja de bases. Javi Hernández. Triple de Javi Hernández. Costó, pero finalmente remonta. Recupera la ventaja. El Jafep. Adri Hernández. Adri Méndez, perdón. Abre para Xavi Hernández. Prueba el tiro Xavi. Se sale el balón de dentro. Rebote para Adri Méndez. Se libera Alberto Corbacho. Lanza el tiro Alberto. Lo clava desde más allá de 6.75. Se calienta la grada de Vintafa. Se está acercando en el marcador el este a Menorca. Dani de la Rúa bloquea a Javi Hernández. El Eche a punto de perder. A punto de meter la mano Dion Biut. Juega con... Se le sale el triple materialmente de dentro. Rebote para Adrián Méndez. Comete la falta. Frenó el contraataque. Javi Hernández segunda. Del Granadino. Doble cambio. En las filas del Estia se retirará... Dion Biut. Y Adrián Méndez. Aparecen Dubio Queque y Garry Covington. Xavi Hernández línea de banda. Con 21 de posición. O Queque Hernández. Corbacho bloquea Dubio Queque. Intercepta Ibitayo. Mate al estigma de Deji Ibitayo. Se equivocó Covington. Lo vio claro Ibitayo. Y lanzó un contraataque. Mortal de necesidad. Hacia la canasta menorquina. Xavi Hernández. Se libera Alberto Corbacho. Defendido por... ¡Daza el tiro Alberto! ¡La clava de nuevo Alberto! Tenía la mano punteándole el tiro de Pablo Córdoba. Menos uno. Estia. Está apretando Vintafa. Está apretando... Este a menor que a Kevin Navarro con el balón. Se calienta el partido. Kevin Navarro ante Dubio Queque. Busca a Javi Hernández. Prueba el tiro Javi. Rebote largo para... Un hiperactivo. Alberto Corbacho. Xavi Hernández. Se frena Xavi. Prueba el tiro Xavi. Rebote para Dubio Queque. Mete la mano. Antony Elecci. Tercera del nigeriano. Dos desde 4'60 para Dubio Queque. Se queja. Antony Elecci. Va a ser retirado inmediatamente por Sergio Vicente. Aparecerá de nuevo el croata Philip Krasina. Vamos a ver. ¿Qué tal está Dubio Queque desde la línea de 4'60? Recordemos que está jugando hoy Dubio con molestias en la espalda. Esperemos. Que... Finalmente acabe aquí. Y sean tan solo unas molestias que... Merman. El rendimiento físico del jugador del jereano. Empata Estia. Oportunidad para devolver la ventaja de Estia después de muchos, muchos, muchos minutos para Dubio Queque. Dentro también está la ventaja. Está la ventaja. Xavi Hernández. Defendiendo a Kevin Navarro. Cruza la línea de medio campo Kevin. Se libera Pablo Córdoba. Aparece. Y Vitallo. Penetra. Penetra. Deji tapona Dubio. Balón para el jafé con nueve de posesión. Se le hizo de noche a Deji Vitallo. Ante la presencia de Dubio Queque. Kevin Navarro para... Y Vitallo lanza el tiro. Falla. Rebote largo para... Kevin Navarro. Kevin penetra. Kevin abre para Javi Hernández. Lanza el tiro. Javi. No tocó ni el aro. Tiempo de mandarinas para el jafé. Calma el juego Xavi Hernández. Ocho segundos de decalaje entre el reloj de posesión y el reloj de final de cuarto. Kerry Covington. Nueve de posesión. Defendido por Ivitallo. Se hace su espacio. Garrett. Cristal. Primero. Dos puntos para el estadounidense Kevin. Falta de Xavi Hernández. Muy buena falta la de Xavi Hernández. No está en el bonus este Avenarca. Tercera de Xavi. Aparece Routi Bonner y aparece también Adrimendez. Se retira Corbacho con nada menos que 14 puntos. Muy buen tercer cuarto de el anero mallorquín. Balón para Deji Vitallo. Línea de fondo. Línea de banda, perdón. Kevin Navarro. Cuatro de posesión. Falta de Routi Bonner. No está en bonus todavía. Todavía le queda una falta más. Cuatro segundos para el final del cuarto. Creo que le va a intentar cometerla Raúl. Y Vitallo buscará a Kevin de nuevo. Krajina ante Okeke. Tapona de nuevo Okeke. Menudo coloso está hecho. Duby Skywalker. Okeke. Final del tercer cuarto. Recupera la ventaja este a 52-49. De la mano de Alberto Corbacho, Duby Okeke y Dion Butch. El proceso de elaboración del queso con denominación de origen Mahon Menorca se ha conservado invariable durante siglos. Y es muy fácil de identificar por su forma cuadrada, su color anaranjado, su incomparable sabor y, sobre todo, por la etiqueta numerada del Consejo Regulador de la denominación de origen Mahon Menorca. El queso de ayer, hoy y siempre. El queso de ayer, hoy y siempre. Orígenes. En un sentido como nuestro, aquello que nos rodea. Toda la vida nos acompañará. Porque siempre hemos protegido aquello que amamos. Nos podremos enamorar una y mil veces. Pero sabemos que de primer amor solo hay uno. Atesoramos recuerdos que no se pagan con dinero. Siempre nos ha apasionado nuestro trabajo, por duro que sea. Vamos allá, ya no va más. Todo preparado para iniciar el cuarto y definitivo. Último cuarto del partido. Consiguió este a Menorca poner las cosas en su sitio. Más tres de ventaja. Diez por jugar. Ánimo a Vintaufa. Alberto Corbacho, línea de banda con Jorge Jiménez. Aprovecho para mandar un cordial saludo a todos estos estudiantes menortines que estáis fuera de la isla y que estáis siguiendo este partido a través de Canal Cep Televisión. Alberto Corbacho para intentar liberarse de Pablo Córdoba. Buena defensa a la de Córdoba. Jorge Jiménez para Carreco. Vintopola del tiro. Garret se salió de dentro. Ruebote para Kevin Navarro. Córdoba. Defendido por Jorge. Penetra. Cometió pasos clarísimos Pablo Córdoba. Javi. Dos. Cristal. Dos para Javi Hernández. Menos uno. Jafet. Recorta distancia el equipo de Sergio Vicente Beleña. Covington con Oquequea. Finalmente pone orden en el juego. Jorge Jiménez que asistió para Dubio Oquequea. Falta personal. Esta vez creo que ha sido cometida por Javi Hernández. Vamos a ver a quién se la señalizan. Cuando encaraba la canasta el jugador ligeriano. Dos tiros desde 4'60 para Chukudubem, Chukukelue o Oquequea. Falla la primera opción Dubio Oquequea. Segunda oportunidad para el estadounidense con un pasaporte nigeriano. Dubio Oquequea. Falla también el segundo rebote ofensivo de Garrett Covington. Juega con Oquequea. Se hace su espacio. Dentro Oquequea. Fantástica la conexión entre Garrett Covington y Dubio Oquequea. Productiva. Sobre todo de Givitalo para Javi Hernández. Juega finalmente con Kevin Navarro. Hernández. Defendido por Jorge Jiménez. Metió la mano Dubio Oquequea. Jorge Jiménez. Garrett Covington. Se frena Garrett. Inicia estático. Garrett Covington. Dubio Oquequea. Poste bajo ante Philip Kradishina. Metió pasos. Dubio Oquequea. No acaba de entender la sanción de esta violación. El bueno de Dubio Oquequea. 54-51. 8-32 para la conclusión. Mantiene la ventaja esta mínima. Pero todavía la está manteniendo. Kevin Navarro. Ante Jorge Jiménez. Philip Kradishina para Ibitayo. Ibitayo ante Drew Givert. Metió la mano Garrett. Ibitayo de nuevo. Defendido por Drew Givert. Abre para Córdoba. Se libera Córdoba. Busca el tiro. Tapona otra vez Dubio Oquequea. Colosal. Dubio Oquequea. Alberto Corbacho. Defendido por Córdoba. Aprovea el tiro. Drew Givert. Preocupante. Cuanto menos la participación de Drew Givert en lo que llevamos de partido. Kevin Navarro. La clava. Consigue empatar el partido Kevin Navarro. Me temo que estamos abocados a un final de infarto aquí en Mitaufa. 54-54. 7-36 para la conclusión Dubio Oquequea. Para Alberto Corbacho. Defendido por Córdoba. Abre para Covington. Prueba el tiro. Covington. La clavó. Garre Covington. Triple. De este a menor que es Kevin Navarro para Philip Kradishina. Tapona. Drew Givert. Tapón. Inconvencionable de Drew Givert. Se metió en un jardín. Jorge Jiménez. Javi Hernández. Penetra Javi. Abre para Kevin Navarro. Penetra Kevin. Lanza una bombita. Imposible Kevin. Intimidó. Tan solo con su presencia Dubio Oquequea. Reclama la presencia Sergio Vicente de Elechi. Dubio Oquequea. Supongo que para mitigar, para paliar los efectos de Dubio Oquequea bajo la canasta del Jafep. Tres de posesión. Deberá lanzar Corbacho. Lanza. Toca el aro. Reboque para Kevin Navarro. Contraataque de Kevin. Pinta el tiro Kevin. Dos para Jafep. Octavo punto de Kevin Navarro. Lo que llevamos de partido Jorge Jiménez para. Alberto Corbacho. Se libera Alberto. Juega con Jorge Jiménez. A prueba el tiro. Jorge. La clavaste Jorge. Gana está del ojo que todo lo ve. Jorge Jiménez Martín. Más cuatro bestia Kevin. Para Deji Vitallo. Ante Trujillo. Penetra Deji. A punto de cometer pasos. Dos. Con extremas dificultades para Ivitallo. Técnica. Para Jorge Jiménez. Técnica para el banquillo. Por protestar. Será. Tiro libre. Para Jafep. Se le retira a Tubio. Castigado por sus molestias en la espalda. Aparece Dionviu. Tiro libre para Kevin Navarro. Y después creo que será balón para Estia Menorca desde la línea de fondo. Laza Kevin. Dentro. Y ahora será Estia Menorca el encargado de poner el balón en juego desde la línea de fondo. Drew Gibbard. Defensa a toda cancha por parte del Jafep Global Caja. Jorge Jiménez organizando ataque ya en la pista del Jafep. Jiménez. Alberto Corbacho. Penetra Alberto. Abre para Garrett Covington. Prueba el tiro Garrett. Se sale el balón de dentro. Ruebote largo para Eletchie. Kevin Navarro. Posibilidad para el Jafep de poner a su equipo por delante. Javier Hernández. Eletchie prueba el tiro de media distancia. Kenastón. De Anthony Eletchie. Recupera la ventaja el Jafep. La roda pone las cosas en su sitio de nuevo. El equipo de Sergio Vicente. Más uno. Cuando quedan 5-11 para la conclusión del cuarto de otro. Mucho va a tener que esforzarse este a Menorca si quiere conseguir la victoria aquí ante este correoso equipo. Un equipo que está demostrando que tiene una defensa durísima. Una capacidad reboteadora más que destacable. Y unas variantes ofensivas dignas de un equipo que podría estar un poquito más alto en la clasificación de la conferencia. Se acabó el tiempo muerto. Aparece en pista Kevin Navarro. Aparece en pista... Deji Vitallo, Anthony Eletchie, Pablo Córdoba y Javi Hernández por parte de visitante. Mientras que Estia aparece con Drew Givert. Garre Covington, Jorge Giménez, Alberto Corbacho y Dion Butch. Giménez. Poquísimas faltas en lo que llevamos de cuarto-cuarto. Cero. Ninguna. Estia Menorca y tan solo una. Por parte del Jafep. Alberto Corbacho para Garre Covington. Pinta el tiro. Garre. Hace saltar a Kevin Navarro. Clava el triple. Garre Covington. Deji Vitallo con el balón. Defendido por Garre Covington. Buscan a Anthony Eletchie en el poste bajo. Kevin Navarro. Eletchie. Cuatro de posesión. Kevin. Penetra a Kevin. Se le agota la posesión. Lanza en el último segundo. Le clava a Kevin. Empata el partido Kevin Navarro. 63, 63, 63, 4, 13. Para el final. Fantástico partido de Kevin. 11 puntos ya en su haber. 13 para Hernández. Yes. Para Anthony Eletchie. Jorge Jiménez. Jorge Jiménez ante Kevin Navarro. Díon Biot. Covington. Jiménez. Se libera Alberto. Aparece Alberto. Bien defendido por Pablo Córdoba. Díon Biot poste bajo. Ante. Cometió. Cometió. Según el colegiado. Nuevamente pasos. Díon Biot. Protesta a Vintaufa. La verdad es que no ha sido capaz de verlo. En mi opinión no lo fueron. Pero como siempre la opción. La sanción corresponde al árbitro. Y Vitaio. Hernández. Navarro. Laza Kevin. Rebote para Terry Covington. Jorge Jiménez. Con Drew Gilbert. Se libera Covington. Aparece Corbacho. No lo encuentra. Gilbert. Diez de posición. Poste bajo. Díon Biot. Esta vez ante Pablo Córdoba. Falta personal. Creo que le metió la cadera. Pablo Córdoba. Tercera. De Pablo. Balón. Línea de fondo. Con 14 para Estia Menorca. Jorge Jiménez. Busca el compañero Jorge. Aparece Corbacho. Lanza el tiro a Alberto. La clava desde más allá de 6.75. No le tiembla la mano. Alberto Corbacho. Clavó el triple desde más allá de 6.75. Con la mano en la cara de Pablo Córdoba. Kevin Navarro. Y Vitallo hace lo propio. Falla el tiro. Rebote para Garry Covington. Mete la mano. Y Vitallo. Falta personal. Tercera de equipo. Vamos a ver. Segunda. De G. Vitallo. Buena aportación. Fantástica. Aportación de Garry Covington en este último cuarto. Abriendo el grifo anotador del Estia Menorca. Y aportando muchísimo bajo ambos canastas. Será Drew Givert el encargado de poner el balón en juego para Estia Menorca. Buscará a Jorge Jiménez. Así lo hace Drew Givert. Jorge Jiménez ante Kevin Navarro. Sube al bloqueo Dion Butte. Busca su espacio Alberto Corbacho. Fantástica la defensa de Pablo Córdoba. Mete la mano Pablo. Se libera Corbacho de nuevo. Tropezó Dion Butte. Kevin Navarro para Pablo Córdoba. Aproba el triple Pablo. La clavó Pablo. Empata de nuevo el partido. Madre mía, qué partido estamos viendo aquí en Vintaufa. 66-66. 2-15 para la conclusión. Dion Butte. Alberto Corbacho dobla para Garry Covington. Prueba el tiro. Garry. La clava. Desde más allá de 6'75. No le tiembla la mano. No le tiembla el pulso a Garry Covington. Más tres Estia. Kevin. Para Elechi. Penetra Elechi. Falta personal en el bote de Dion Butte. Será la primera de Lestia. Balón a línea de fondo. Con 14 para Kevin Navarro. Tercera por, mientras tanto, de Dion Butte. Kevin. Para Evita y yo. Defendido por Garry Covington. Kevin de nuevo. Metió la mano Trukiver. No, metió la mano finalmente a Jorge Jiménez. Será la tercera de Jorge. Segunda de equipo. Córdoba. Busca a Javi Hernández. Se libera a Javi. Que no se bote Javi Hernández. Kevin Navarro. Defendido ahora por Dion Butte. Constantes cambios en la defensa menorquina. Kevin. Para Elechi. Cristal. Dos para Anthony Elechi. Partidazo del nigeriano. 14 puntos ya en su haber. Ocho rebotes. Está haciendo un daño descomunal. Bajo la canasta menorquina. Más uno todavía a Estia Menorca. Jorge Jiménez. Busca a Alberto Corbacho. Jiménez. Pinta el tiro a Alberto. Cinco de posición. Deberá lanzar Jorge. Lanza. Cristal. Se sale el balón. Dentro Kevin Navarro. Para poner a su equipo por delante. Falta de Drugibert. Tercera de equipo. Más uno a Estia. Cuando tan solo queda 58 segundos. Para terminar este emocionante partido. En la catedral del baloncesto de Norkin. Pabellón Menorca. Vintauza. Kevin Navarro. Se libera Pablo Córdoba. Kevin de nuevo. Vamos a ver a quién le tiembla el pulso en los momentos finales de partido. Se queda el balón enganchado. Entre la canasta y el cristal será posición para el Jafep. Así lo indica la flecha. Kevin Navarro con 14. Cambio. Se retira Drugibert. Aparece Dubioqueque. Tiempo muerto. Solicitado por Sergio Vicente. Vamos a ver cuál de los dos equipos es el que está más fresco en este minuto escaso que queda para finalizar el partido. Ventaja mínima para un Estia Menorca que ha sabido, ha podido recuperarse durante el tercer cuarto. Mientras que por su parte el Jafep, Fundación Global Caja, ha conseguido meterse, estar siempre, mantenerse siempre en el partido. Consiguiendo que la ventaja Menorquina nunca fuese más allá de los tres puntos final del tiempo muerto. Como he dicho con anterioridad, vamos a ver a quién le tiembla el pulso en este minuto final. Kevin Navarro se dispone a poner el balón en juego desde la línea de fondo. 14 de posición. 47 para el final del partido. Y Vitallo para Pablo Córdoba, lanza el tiro. Pablo falla, rebote largo para Jorge Jiménez. Vamos a ver, Jorge. Todavía dispone de una falta. El Jafep para entrar en bonus. Gary Covington para Jorge Jiménez. Vamos a ver cómo... Busca el compañero. Se libera Corbacho. Prueba el tiro. Triple Corbacho. Falla el tiro. Rebote para Dion Viut. Gol más uno de Dion. Finiquita. El partido Dion Viut. Bueno, todavía quedan 18 segundos. Esto es un mundo de baloncesto. Cometió la falta personal. Javier Hernández. Cambio. En las filas del este menor que se retira. Alberto Corbacho. Aparece Adrián Méndez. Adicional. Para Dion Viut. Más tres. Este a Menorca. Silencio en Viltaufa. Lanza Dion. Dentro Dion. Tiempo muerto. Solicitado por Sergio Vicente para organizar este ataque. Tiempo. 18 segundos por jugar. Más cuatro. Espia. Complicadas. Complicado va a ser. Que el Hafeb se pueda llevar la victoria. Son cuatro puntos. Pero bueno. Hay tiempo. Hay tiempo para esto. Todavía. Hay posibilidades. Vamos a ver. Qué opciones. Por qué opciones opta. Sergio Vicente. Mucho me temo. Que intentará meter un tiro triple rápido. Y cometer falta personal. Es lo que. La opción aparentemente. Más lógica. Aunque quizá una canasta rápida. Tampoco sería nada descabellado. Una canasta rápida. Y defender. Intentar robar un balón. Vamos a ver. Estos baloncestos no son matemáticas. Estos baloncestos no son matemáticas. Fenomenal el partido de Alberto Corbacho. Fenomenal también. La aportación de Dion Butte. De Gerrit Covington. Especialmente en este último cuarto. Destacar también la aportación de Dubio Kekker. Que renqueante. Ha sido capaz de imponer. Es un juego en los minutos que ha estado en cancha. Será balón para Kevin Navarro. Línea de banda con 14. Pide el cambio Drew Giver. Se retrasa el inicio de partido. Vamos a ver si autorizan los colegiados la entrada de Drew Giver. Efectivamente. Creo que va a ser Dion Butte. No. Perdón. Dubio Kekker. No. Es Dion Butte. Y es que estaba jugando. Estaba emparejado Dion Butte con Ibitayo. Vamos a ver si el emparejamiento con Drew Giver es más adecuado. Kevin Navarro. Para Ibitayo precisamente. Garry Covington. Veneta a Ibitayo. Se le fue el balón del hermano. Recupera a Estia. Se acabó el partido. Adry Mendes sube el balón. Cruza la línea de medio campo. Intentado asistir a Ruggeberg. Ibitayo lanza el tiro. Falla Ibitayo. Final. En Vintauja. Consigue la victoria. Estia Menorca. Ante un muy buen Jafep Fundación Global Caja. Final en Vintauja. 72. 68 para Estia Menorca. Décimo primera victoria para un Estia Menorca que hoy otra vez ha estado a la altura de lo que se espera de hoy. Recordaros que todo esto ha sido posible gracias a los megacracks de la galaxia audiovisual Glima y Lanfim. Ellos han sido Martí Sánchez, Joan Elcina y Raimond Rodríguez en cámaras y producción. Y un servidor Sebastián Orfila aportando mi voz y mi punto de vista a lo que acontece en cancha. Saludos, ha sido un placer. Saludos cordiales. Hasta la próxima. Jari Om Tachak. Jari Om Tachak. Jari Om Tachak.